Estos dos niños de 11 años son Stevie y Owen y han sido mejores amigos desde pequeñitos, pero Owen se mudó a Chicago, a Missouri y miren lo que pasó en este momento después de que se juntaron después de la pandemia. Stevie y su papá lo fueron a buscar y le dieron esta bonita sorpresa a su amigo y su amigo no se lo esperaba, la verdad es que a mí me pone la piel chinita de ver estos encuentros porque no importa la edad que tengas, la pandemia nos pegó a todos y estos dos mejores amigos después de un largo tiempo se pudieron juntar y gracias a Dios está todo captado en video para que lo disfrutemos y ellos también lo recuerden por siempre. Y nos contagiemos, yo creo que eso es lo bonito y el significado de la amistad, así que enhorabuena por Stevie y Owen que pudieron reunirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!